Una nueva edición del Día del Patrimonio, el lema de este año es Medicina y Salud, Bienestar a Preservar y homenajea al médico Manuel Quintela para que nos cuente de su historia, de su trabajo. Recibimos a médico de formación y experto en historia de la medicina y de la profesión médica en Uruguay, Antonio Turnes. Bienvenido, un placer. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Un placer enorme. Bueno, la figura de Manuel Quintela, que figura emblemática, ¿no? Es un símbolo, es un símbolo. Un hombre nacido en 33, de familia de ascendencia portuguesa. El abuelo venía en el barco, lo asaltaron unos piratas, tenía una moneda de oro, se la tragó y cuando la pudo recuperar, con eso compró tierras y prosperó. Cuando el padre de Quintela murió, vinieron a Montevideo, Quintela empezó a estudiar medicina, después de pasar por la sociedad universitaria, que era un movimiento liberal que se armó allá por fines del siglo XIX. ¿Primer otorrino-laringólogo de Uruguay? No, no, no fue el primero, pero... Fue uno de los primeros. Fue uno de los primeros. Fue el primer profesor de otorrino-laringología. Se formó en París después de terminar la carrera en Uruguay. Y cuando volvió, había comprado instrumental y todo lo demás, y trabajó gratuitamente en el Hospital de Caridad, que es el que hoy conocemos como Hospital Maciel, durante muchos años. ¿En qué época estamos hablando? Estamos hablando de fines del siglo XIX. O sea, trabajó prácticamente 10 años en forma honoraria, organizando un servicio, haciendo técnicas quirúrgicas, que para la época era de avanzada. O sea, se dedicó a curar o a tratar de curar el cáncer de laringe, que era muy corriente. Y en aquella época lo que se hacía era quitarle la voz. Le sacaba la laringe totalmente. Y después de los primeros fracasos, prosperó y la técnica pudo andar muchos años, hasta que un discípulo de él la mejoró y después se universalizó. ¿Y qué importancia tiene su figura para nuestro país? La figura de Quintela es en realidad un símbolo en varios aspectos. Fue un hombre dedicado a la universidad y a la facultad de medicina. Tuvo actividad política, tuvo actividad en la asociación rural. Fue dos veces presidente de la asociación rural. Fue el propulsor del hospital de clínicas. Él llevó adelante la idea del hospital de clínicas, pero no solo como idea. O sea, se comprometió y sacó adelante ese proyecto de una manera en la cual consagró prácticamente la mitad de su vida luchando por ese ideal. Como había sido político, y fue político porque era un hombre del Partido Nacional, había sido diputado, después fue miembro del directorio. Había estado en las revoluciones, en la revolución del Quebracho, en el año 1886, era practicante ahí. Y después en el 97 ya fue como médico. O sea, jovencito, ¿no? Porque tenía 21 años por ahí. Claro, era un tipo joven, 20 años. Entonces, cuando asumió como decano, fue dos veces decano, pero en cada vez por dos períodos. O sea, como su actividad era encomiable, le renovaban el mandato mientras que se podía. Estuvo seis años de una vuelta y seis años en otra. Y no solo llevó adelante el proyecto del hospital de clínicas, que es lo más emblemático, lo más importante, sino que además terminó de construir la facultad de medicina, la que nosotros conocemos, en general Flores y Yatay, se debe en parte al empuje de Quintela. Se había puesto la piedra fundamental cuando terminó la guerra civil de 1904. La guerra terminó con la muerte a París o Sarabia el 10 de septiembre, murió a París o Sarabia y pocos días después se firmó la paz. Y en octubre, Valle de Ordóñez vino y puso la piedra fundamental. Los médicos en aquella época tenían cierta influencia y tenían una presencia política que la han perdido en la actualidad. En aquel tiempo llegó a haber 26 legisladores médicos y había una agrupación de legisladores médicos. Tremendo. Otra época. El hospital de clínicas fue inaugurado en el 53, 1953, ¿no? Sí, pero... ¿Era un centro ya de referencia, un centro de salud de referencia en la región? No, no, no. El hospital de clínicas, en realidad, fue una idea que largó Pedro Vizca, allá por 1887, en un periodo breve en que fue decano. Pedro Vizca era un médico uruguayo que se formó en París y fue el primer profesor de clínica médica uruguayo que tuvimos acá. Pero dejó eso como una aspiración, porque ¿qué ocurría? En el hospital donde se formaban los médicos, o sea, donde los estudiantes de medicina hacían su práctica profesional, era el viejo hospital de Caridad donde había una serie de normas que le impedían el acceso a determinadas secciones. Por ejemplo, no podían ver partos, ni podían ver mujeres. Eso solamente lo podían tratar los médicos que estaban asignados al servicio exclusivamente. Pero ni las parteras, estudiantes de partera, ni los estudiantes de medicina podían asistir a un parto, solo lo veían a través de un muñeco, de un modelo. O sea, tenían rejas para impedir que pasaran a las salas. Entonces, era tal la reducción del pensamiento en ese momento que hubo necesidad de un cambio importante y sobre todo de pedir que hubiera un hospital dedicado a la formación de los médicos y del personal de salud. Entonces, ese deseo que había expresado Pedro Vizca se pudo plasmar después de un largo proceso que llevó décadas de discusión parlamentaria hasta que en 1926, con el esfuerzo de Quintela y el apoyo de él y todos los contactos que tenía, consiguieron aprobar la ley de financiación. Para esto habían conseguido un predio, que es el predio donde hoy está, que era la Quinta de Civils. Eso era una quinta muy grande. Y la seleccionaron después de haber visto varias otras opciones. Hicieron un concurso de proyectos. Entonces, se presentaron, como el predio era muy grande, un proyecto que en primera instancia había ganado, que era hacer pabellones aislados. O sea, plantas, salas de un piso, conectados por caminería y por algunos subterráneos. Pero Quintela viajó encomendado por la Facultad de Medicina y se fue a visitar Europa y los Estados Unidos con el arquitecto Mario Moró, que era un arquitecto que trabajaba para la Asistencia Pública Nacional. La Asistencia Pública Nacional fue la organización que sustituyó a la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia, que era la que administraba los hospitales, hospitales con un tinte de pensamiento religioso muy enfático, por lo cual algunas cosas estaban restringidas, como comentamos antes. Entonces, se fue a Europa y a Estados Unidos, visitó los hospitales de Francia, que eran muy antiguos, los de Alemania. Y cuando llegó a Estados Unidos y vio en Nueva York los edificios en altura, edificios que tenían 15, 20 pisos, vino encandilado con eso e hizo un informe que lo mandó desde allá, desde París, porque después se fue a atender porque estaba con problemas de salud, recomendando que se cambiara el proyecto y que se hiciera un hospital a imagen y semejanza de esos que había visto en Nueva York. Eso lo aprobaron y, bueno, ya habían conseguido la financiación, pero había que hacer el concurso de proyectos porque había que cambiar otra vez el modelo. Sí, 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 tal cual. Y lo ganó un arquitecto uruguayo que fue muy destacado en la construcción hospitalaria, que era el arquitecto Carlos Urraco, que no solo hizo el hospital de clínicas, que es la obra más importante, sino que hizo una cantidad de construcciones hospitalarias, el pabellón Beiso del hospital Pereira Rosel, ese que está allí en la esquina, frente al obelisco, esa porción nueva, porque el hospital se había inaugurado en 1908, pero eso lo hicieron en el año 40 con una donación, el pabellón Martirené del hospital Semboa y otras construcciones las hizo Urraco, que realmente hizo escuela de arquitectura y trabajó en el hospital de clínicas hasta prácticamente, hasta el final de su vida. Era viejito, iba con un portafolio todos los días, con sus planos, y desarrollando eso que había sido el proyecto de su vida. Volviendo específicamente a Quintelo, usted decía un hombre que estuvo en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, un tipo multifacético y con gran personalidad, que le gustaba como estar en absolutamente todo, comprometido además se ve con el país. Claro, era un hombre de mucha cultura, pero además con mucha actividad social. Fue uno de los fundadores del balneario Atlántida. El balneario Atlántida fue fundado por médicos. Era un grupo de médicos que se hicieron un lugar allí, hicieron sus casas. Él invitaba a sus colaboradores, a todos los de su clínica y a sus amigos, a pasar jornadas allí. Tenía una chacra cerca de Pando y criaba caballos de carrera. Tenía un aras y le gustaban mucho los caballos. En parte eso fue responsable que perdiera su fortuna. Y terminaron rematando la chacra de Pando. La casa de Quintela en Atlántida todavía está en pie. Se llama la Casa Azul. Es una casa que está allí sobre la costa. Una de las casas importantes. La otra es la casa que era de Juan Carlos Dillero, que todavía la conserva la familia. Dillero, que es el embajador en París. Guillermo Dillero, el abuelo de él, hizo la casa esa. Y este hombre invitaba a la gente que llevaba allí a jugar. Era muy por el juego. Le gustaba mucho el juego. Y era muy tramposo. Y parece que un día se cuenta que invitó a la gente y jugaba a la taba, que es un juego muy campero. Sí, sí, claro. Y les hizo trampo y les ganó a todos los que había llevado. Entonces, en el viaje de vuelta de Ferrocarril, compró un billete de lotería y ese billete fue premiado. Sacó la grande y él la repartió generosamente con todos los que habían participado. Tenía un poco de todo. O sea, les devolvió, les devolvió. La culpa. Era una caja de Pandora, una caja de sorpresa. Antonio, para cerrar, ¿por qué es tan importante la figura en estos momentos del doctor Manuel Quintela para el Día del Patrimonio? Yo creo que es la primera vez que se hace un homenaje a un médico. Pero es un homenaje más extendido porque es un homenaje a la salud, al cuidado de la salud, en el medio de una situación de pandemia. O sea, para nosotros tiene un significado muy especial. Pero además, este año se cumplen varios aniversarios que son muy importantes y que todos tuvieron que ver con la vida de Quintela. Son los 100 años, en agosto, de la fundación del Sindicato Médico de Uruguay. Y en septiembre, los 100 años de la fundación de la Sociedad de Cirugía de Uruguay. O sea, las dos vertientes que cultivó Quintela, que además también fundó la Sociedad de Otorrinolaringología en 1918, que es una de las más antiguas, la primera fue una sociedad de medicina que venía ya del siglo XIX, después vino la Sociedad de Pediatría en 1915 y en el 18, Quintela fundó eso. Será importante. Además de haber fundado, conseguido terminar el edificio de la Facultad de Medicina, las facultades actuales de odontología y de química, que en principio formaban parte de la de medicina, en el periodo en que Quintela fue decano, se pudieron establecer. O sea que va mucho más allá de lo que es la medicina. Qué maravilla. Queremos agradecer al Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra del Sodre por esta imagen que estamos compartiendo desde que empezamos la nota. Una de las pocas, ¿no? Una de las pocas que hay de Quintela. Así que el agradecimiento. Doctor Antonio Túnez, muchísimas gracias por esta visita. Es para charlar horas. Sí, tal cual, tal cual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y ya venimos con más desayunos. Bueno.